Y el Departamento de Arauca se alista para la exportación de 300 nuevas toneladas de cacao hacia Europa. Las cooperativas productoras de la región alistan la producción. Luego de las primeras toneladas de cacao que fueron exportadas hacia Malasia, el Departamento de Arauca se alista para exportar 300 toneladas más de cacao hacia Europa. Hace dos semanas tuvimos la oportunidad junto al señor gobernador, al gremio cacautero, con el acompañamiento de la Federación Nacional de Cacauteros en Cartagena, en el puerto, de compartir con los cacauteros en cabeza de las dos cooperativas, Coprocar y Cotcacao, cooperativas de cacao ocultores de nuestro departamento, la posibilidad de hacer ese primer envío, de hacer esa primera exportación hacia Malasia. Y de inmediato se firmó un nuevo convenio para transportar 300 toneladas más, dentro de las cuales hay posibilidades que nuestros cacauteros en el Departamento de Arauca hagan parte de estas 300 toneladas nuevas que hacen parte de ese nuevo convenio de exportación. Las 300 nuevas toneladas van para Europa y que en estos momentos las cooperativas de cacao en Arauca se están organizando para su exportación. Nuevamente, estas están para Europa, están definidas las 300 toneladas, ya de lo que se trata es de organizar a nuestras cooperativas nuevamente para que hagan parte de este nuevo proceso de exportación, pero como decíamos, eso era un primer paso, en adelante va a ser una constante en la que nuestros productores de manera directa van a tener las posibilidades de hacer exportación de ese que es nuestro producto, el producto insignia, el producto más importante y que hoy, gracias a ese trabajo, hemos venido generando un reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional. Gran parte del cacao que se ha exportado es del municipio de Arauquita. En estos momentos, sí, gran parte de ese cacao corresponde a la producción del municipio de Arauquita, pero tenemos claridad en que es un trabajo conjunto que se realiza con todos los cacauteros del Departamento de Arauca. De otro lado, el municipio de Arauquita recibió un incentivo del Ministerio de Minas por la producción de hidrocarburos. Corresponde a un incentivo que define el Ministerio de Minas, se denomina incentivo a la producción de hidrocarburos para los municipios productores de hidrocarburos en Colombia como una medida de compensación después de la modificación de la ley de regalías para incentivar precisamente a los municipios productores. Cerca de 85 municipios en Colombia recibieron este incentivo. Este incentivo está programado para la vigencia de dos años, es decir, que corresponde a la vigencia de 2017 y 2018. El municipio de Arauquita es uno de los más productores de cacao en el Departamento de Arauca. El municipio de Arauca